Otra proposición fue motivada por el debate de la problemática del barrio San Francisco, que no pudo ser finalizado dejando vacíos ante los cabildantes y residentes del sector. En la sesión del día de hoy, correspondiente a la continuidad del debate sobre la problemática del barrio de San Francisco, el Consejo de la Ciudad de Cartagena tomó la decisión a través de una proposición de solicitarle a la Procuraduría Provincial y a la Procuraduría, corrijo, y a la personería, que se le abriera una investigación formal a la señora directora de Corvivienda, la doctora Marina Mosquera, porque desafortunadamente fue ausente en este debate donde se le iban a dar las soluciones a la problemática de este sector desde el punto de vista de vivienda. Consideró el Consejo de que la funcionaria quebrantó de manera notoria y ostensible los postulados señalados en el Código Disciplinario Único por cuanto está desatendiendo un acto propio de sus funciones. Además de lo anterior, el tema no queda completamente agotado. Posteriormente señalaremos por mesa directiva una nueva fecha para seguir coayugando ante la Administración que se le resuelva el problema a los moradores del sector de San Francisco frente al deterioro de su...